En fin, benditos rombos. Así salimos. No sé si es rombos, pero desde luego algo tenemos que hacer. Estamos en el otro extremo. Hay estudios que dicen que los menores tienen su primer acceso al porno en torno a los 7, los 8 años. Primer acceso al porno con 7, 8 años. Entonces algo hay que hacer con eso. Pero más allá de la banalización, yo creo que es que va más allá de la banalización. Va por un lado a la organización de la violencia y los aspectos violentos, que sería el tema de las bandas y cómo las bandas utilizan necesariamente a los menores. Las bandas son un sistema cultural que va orientado a la violencia y que está muy organizado. Y estamos importando también algún tipo de bandas que vienen muy establecidas. Hablábamos antes de México, pero podemos hablar de otros orígenes, donde vienen bandas que llevan a lo mejor 40 o 50 años en acción y saben perfectamente cómo utilizar al menor. Y se organiza porque el menor es una de las herramientas necesarias para cometer el crimen. Y luego hay otro que es la mitificación. Yo este debate lo he tenido con mis hijos en el sentido de que es difícil elegir una película en la que no esté mitificando al malo. Oye, cada uno tiene la libertad creativa y de expresión que quiera. Sí, hasta el Pirata del Caribe que poníamos a la de encierro. Es decir, yo tengo una resistencia, y debo ser muy antiguo o muy raro, llámame viejo, pero tengo una resistencia moral a ir con Escobar, con el traficante. Y sin embargo, si te fijas, la oferta es últimamente la mitificación de este tipo de personajes, y no de personajes ejemplares que los ha habido toda civilización que ha crecido, ha tenido la mitificación de los que son buenos para la sociedad. Yo creo que no está mal tirado, yo creo que también es una reflexión que merece. Lo que pasa es que el problema no está en la tele, porque los chavales no consumen tele. Está en las redes, que es lo que consumen, y además no consumen lo que nosotros les digamos. Sí.